Hola que tal, yo soy Michael Aborros y bienvenidos a este canal Espacio DM Bueno, hace un par de días he publicado un video con el gameplay de Pokémon GO y la verdad que muchísimas gracias, es el video con más visitas del canal y es por esto que voy a responder a las preguntas que muchos me han llegado a través del inbox de la página, a través de los comentarios e incluso a mi whatsapp, así que vamos con la primera pregunta La pregunta básica que todos se hacen es, ¿qué es Pokémon GO? Bueno, Pokémon GO es un juego de realidad aumentada que se encuentra en Tandai o es como en el Play Store de Android y cuando hablamos de realidad aumentada quiere decir de que usa elementos de nuestro mundo o sea, la realidad en la que vivimos, pero con la ayuda de un gadget en este caso será nuestro celular o, bueno, el aparatito que van a vender el gadget para jugar sin tenerle el celular Pokémon GO que tiene un precio y que a basura en el Perú no se encuentra, ni siquiera el juego de cómo se encuentra pero más o menos de eso se trata Pokémon GO atrapar tantos Pokémones como puedas entrenarlos y combatir en gimnasios y tener ítems, ¿no? que se encuentran en lugares turísticos o también en lugares estratégicos Otra pregunta que nos hacen es, ¿qué requiero para jugar Pokémon GO? Bueno, lo primero es un celular y bueno, si es Android, puede ser Android hasta 4.4 a Android 6.01 del Marshmallow Android N no va a ser aceptado, así que si tienes ese sistema operativo recomiendo desinstalarlo y poner Marshmallow, o en el caso, el Ollipop Conexión estable a internet, obviamente tener Wi-Fi 3G o 4G voy a darle un poquito de recomendaciones acerca del consumo de datos que tiene Pokémon GO GPS y servicios de localización, obviamente, ¿por qué? Porque Pokémon GO usa los mapas de Google, de Google Maps, vale la redundancia, para poder mover tu avatar y encontrar Pokémon ¿Qué más? ¿Dispositivos con CPUs Intel no están soportados? Bueno, en iOS, ¿qué va a ser? iPhone 5 a más, iOS 8 a más, una conexión instante de internet, puede ser Wi-Fi 3G o 4G GPS, al igual que Android, y dispositivos con GEDREAK no serán soportados Bajo estas condiciones es que puede jugar Pokémon GO Bueno, y vamos a llegar a unas recomendaciones Hay dos recomendaciones que tengo con respecto a Pokémon GO y son muy básicas Uno, siempre que puedas usar Wi-Fi, úsalo ¿Por qué? Porque si bien es cierto ese juego, se ha probado de que no consume tantos datos, bueno, hasta el día de hoy Puede ser que en un futuro con las actualizaciones y con los Pokémon que vayan aumentando Y también, más que nada tu plan de datos, puede ser de que, bueno, la cantidad de datos que consume Pokémon GO va a ser considerable Hasta ahora no lo he probado, pero algunos usuarios han reportado que, bueno, es poco Pero a pesar de eso hay que tener una consideración, porque recuerden que todo juego que usa internet consume datos de todas maneras La segunda recomendación es la batería, eso sí, el juego chupa la batería Tenía un compañero que jugó Pokémon GO por una hora y del 80% se fue al 20% Y la verdad es que eso es bastante Recordemos que Pokémon GO utiliza el GPS, tu pantalla, la conexión de datos y también la cámara Entonces esos cuatro factores hacen que el celular trabaje más Y por lo tanto, el consumo de baterías sea mucho mayor Por eso te recomiendo tener baterías mayores a 4000 mAh Pero hay solamente un puñado de celulares que contienen esto No te recomiendo tener celulares menor a 3000 mAh porque puede ser de que tu batería se vaya muy rápido La pregunta que todo el mundo se hace ¿Qué pasó con Pokémon GO? ¿Se liberó y luego lo ha cerrado? ¿Ya no me funciona la app? ¿Qué pasó? Bueno, les explico Esta semana salió Pokémon GO, se liberó en Nueva Zelanda, Australia y Japón Esos tres países contenían Pokémon GO oficiales Ya sabemos de que la app se libera por partes, no se libera de manera simultánea todo el mundo Y bueno, en este caso Pokémon GO hizo esto Pero, ¿qué pasó? De que muchos usuarios que estaban en esas regiones compartieron la app Compartieron la APK para Android, estamos hablando Y al momento de compartirlo, mucha gente pudiese darlo ¿Por qué? Porque es una aplicación gratuita Y al ser gratuita se puede compartir Entonces, todo el mundo comenzó a dejar la app Y comenzaron a jugarlo, en este caso como el mío Y comenzaron a usar la red Wi-Fi, comenzaron a usar sus datos, etc. Y por tanto, la gente de Pokémon GO, los desarrolladores Dijeron Si nosotros hemos lanzado solamente en Japón, Zelanda y Australia ¿Por qué aparecen direcciones IP que sean de Perú, de Argentina, de Ecuador, de Chile, de México, etc.? Y ellos dijeron Hay mucha cantidad de personas Y aparte que no están usando nuestra versión que hemos lanzado en Play Store Ojo, no quiere decir que la aplicación que todo el mundo ha compartido sea una versión pirata No, es la oficial Solamente de que los desarrolladores del juego dijeron Ey, nosotros queremos liberarlo poco a poco Para también controlar nuestros servidores Imagínense, en el caso de Perú, que es Javier Praga, una avenida La cantidad de carros que pueden entrar es limitada ¿Y qué pasa cuando entran más carros? Pues tienen que salir otros Y eso es exactamente lo que pasa con el servidor Que el servidor ha sido No diría muy angosto Pero no tiene la capacidad para tantos usuarios que se han bajado a Pokémon GO Y que lo han estado usando al mismo tiempo Y la verdad es que dijeron Ey, vamos a controlarlo Y bajaron el Switch del servidor Es por eso que Si te bajas el juego Y de repente no te salen Pokémones, gimnasios Poképaradas O se queda cargando una Pokémon en el lado izquierdo superior No significa que el juego no funcione Significa que el servidor está abajo Y es una pregunta muy frecuente Que hubo en el video La APK compartida es falsa Como ya mencioné No es falsa Solamente de que se compartió Y los desarrolladores Niantic Dijeron Ey, vamos a calmar uno Vamos a apagar el Switch Y vamos a controlar esto que está acá Porque esa es la verdad Niantic Es más El día de hoy Viernes Que fecha estamos 8 de julio Dijeron Hay muchos usuarios No pensamos de que fuera gran cantidad Que ingresaron a Juego de Pokémon GO Vamos a calmarnos Y comenzaron a Desarrollar Bueno, supongo de que Contarán con mejores servidores Para que el juego Sea una experiencia Muy buena Y no que esté colgándose cada rato ¿Cuándo será liberada? Es la pregunta que también muchos se hacen No hay una fecha oficial No es que sea 10 de julio A las 10 de la noche Se libera Pokémon GO En toda Sudamérica O en toda Latinoamérica La verdad es que Niantic dijo Todavía estamos viendo Todavía estamos evaluando No pensamos que el juego Ia pegar tanto Y vamos a calmar Eso fue lo que dijeron No hay una fecha exacta Para cuando Pokémon GO Ya pueda ser jugada En Latinoamérica Paciencia nomás Bueno, y ya empezaron a salir trucos El primero es acerca del Fake GPS Que lo que hace es Bueno, como su nombre lo dice Falsear tu GPS Es decir De que si tú estás en la cuadra 1 Este GPS Es una app Te va a permitir estar en el punto 10 En la cuadra 10 Sin tener que moverte Bueno, el chiste del juego no es ese Pues El chiste del juego es salir Y encontrar Pokémones Lo puedes realizar No lo recomiendo Porque mata la experiencia del juego Pero ya hay ese truco El segundo se parece mucho A Pokémon Yellow Es decir Que podemos tener a Starter A Pikachu ¿Cómo hacer esto? Bueno Aún yo no lo he hecho Porque Pokémon GO No funciona por los servidores Pero muchos reportan Que tienes que moverte demasiado Y esperar aproximadamente Entre 40 minutos A una hora En el momento que coges tu Starter Para poder escoger a Pikachu Y la verdad es que Bueno Si tienes la paciencia nomás Hazlo Pero Si no la tienes Pues captura uno de los tres Starters Muchas gracias por ver este video Espero que te haya visto Si tienen alguna duda Consulta lo pueden hacer acá Tanto en mi blog En el Facebook Y acá también en los comentarios Y no olviden de suscribirse Que voy a tener lo último De Pokémon GO Ni bien salga Para poder analizarlo Y bueno Darles un review completo Muchas gracias Yo soy Mike Urnos Y nos vemos En una próxima ocasión ¡Gracias! Adiós